Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube, esto es Flauta y Tamboril Online y yo soy Luis Antonio Pedraza. El vídeo de hoy lo dedicaré a presentaros la flauta y el tamboril y sus diferentes partes. Como todos sabéis, es un instrumento que está implantado con gran arraigo en muchos lugares del mundo, con distintas tipologías y afinaciones. La flauta pastoril de tres agujeros es un instrumento que pertenece a la familia musical de los aerófonos, de bisel en pico. Su sonoridad se produce por la vibración de una columna de aire. Tienen en general forma cilíndrica y están formados por un tubo abierto de embocadura con un bisel, con una lámina que puede ser de madera, latón o hueso, que corta el aire y que genera la vibración que produce el sonido. Posee tres orificios en la parte inferior, dos en el frontal y uno en la parte trasera. Estas son sus diferentes partes. En primer lugar, podemos distinguir dos elementos dentro de la flauta. La parte superior, llamada boquilla, y la parte media e inferior, llamada cuerpo de la flauta. En la parte superior, en la boquilla, distinguimos la embocadura, que es el elemento que vamos a introducir en nuestros labios y donde vamos a llevar el aire para producir el sonido. Y está recubierto por un casquillo superior, que suele ser de madera, de plástico o incluso de asta. En la parte central de la boquilla, encontramos el bisel, que es un elemento cuya misión es cortar el aire y generar el sonido. Y ahora, dentro del cuerpo de la flauta, podemos distinguir las virolas o encelgas que tienen una doble misión. Por un lado, una función estética y por otro lado, su función es sujetar y mantener estable las oscilaciones de la madera. En la parte inferior del cuerpo de la flauta, encontramos los agujeros, dos por la parte frontal y uno la parte trasera, y concluye ya la parte más inferior con un recubrimiento, llamado el casquillo inferior, que suele ser del mismo material que el casquillo superior, plástico, madera o asta. Si observamos la flauta desde un punto de vista lateral, podemos distinguir en su parte superior dos elementos. Por un lado, el tapón, que es ese elemento que se inserta dentro de la boquilla y que en la mayoría de los casos se extrae, y por otro lado, el aeroducto o un canal por el que pasa el aire que insuflamos a la flauta. Ahora hablaremos del tamboril que acompaña a la flauta. El tamboril es un instrumento de percusión que pertenece a la familia musical de los membranófonos. Es cilíndrico y es percutido con una porra o baqueta. Vamos a ver las diferentes partes del tambor. En la parte superior comenzamos con el parche. A continuación los aros, tanto en la parte superior como en la parte inferior. El cuerpo, que es la parte central con forma cilíndrica. Las castigaderas o tensores, que son de piel, y su misión es tensar o destensar el parche. Los arillos, que están recubriendo y engarzando esos parches. La porra o baqueta, que es el elemento con el que se percute. El asa, que es la manera de sujetar el instrumento en nuestro brazo izquierdo. El respiradero, que es donde sale el aire. El cordel, que recubre todo el tamboril. Y el bordón o guita, que está unido al parche y que es el que produce ese sonido tan especial. Aquí concluye este vídeo dedicado a presentar las partes de la flauta y el tamboril. Nos vemos en el siguiente vídeo. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a mi canal y estarás al día de todas mis novedades. ¡Suscríbete al canal!